Vamos a bailar, se llama, se titula, para ustedes hoy Vamos a bailar, se llama, la muñequita fea, fea, saigüe Dice, vamos a bailar, dice Todo brinca, todo santa, cuando llegan los latiquis Todo se chata, venga para el suene, chico Y chico, para ese cachopis Una brasa loca, latiquis, hasta la vuelta de la actividad de Paco Sonido, fantasía, lo que lo respete en minutos Fantasía latino Como dice Águila, nopal, serpiente Santiago, siempre presente, raza loca para Luis y Ciber Tommy, guppy, chitario Venga para ese chucho Y el cholo Llegó el cholo De una soledad Cholo, 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 cholo Chorale De triste y sola Nunca Con la fantasía latino De una belleza Como dice La muñequita fea, fea Para todos los grillos, naciones unidas, la banda Porque nunca Va a corra Al balón Es el charmín en el pumba Wichichot Y el famoso pumba otra vez Báilalo y góchalo Fantasía latino Como dice Pa' que salga grabado en el set de Copaco Todos mis satejados Todos los latiquis Lati, 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 quichoy Pata, pata, poro Es el mano y unión para el baselgap y estuva Para el perro Rata, pepe, chivo, coco, puma Rubia, parca, rullón Pa' el famoso Nardo y el Jason Piña Esquivel, zapata Es el tachús Para el bari Dumbo Cardeñas Hasta tuyo para el tito Mario, tierno, blanco, nacho, vicky Es el tanto tonta para el pikachu Para maricruz, chabuel Para el famoso Chipocles en racita para el pichurri Siempre en la actividad de Paco Siempre en la actividad de Paco Dice En su ojo se le ve una soledad Vamos a ver qué bonita manda esta noche Estoy sola Todos los que sirvifan Apague las luces Déjate bailar el chengo de Betita Y pónganse a rezar Chotan la bandita Todos mis gandales 13 Acaba de dejar para el doni El gumbi juicio para el toro Es el gato Se baila Joshua Cholo Pura ranchazo Puro pata Pura pata Pura pata Pura muñequi Pati padracho de coraza para mis gatos Es el tanto che Pura muñequi Pati padracho Porque nunca se le hizo Sonido Fantasía La vida Pónganse a respete Dijito 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 Respeten Niñito Pati padracho Fantasía La vida Shiver La vida Pura pata La vida Dijito La vida Como dice Ahí Sí señor Avanzamos Vamos a avanzar De ese lado rapizo